Varios perritos rescatistas junto a sus entrenadores, también especialistas en emergencias, viajaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, FAM, rumbo a Turquía y Siria para ayudar en las labores de salvación de víctimas atrapadas entre los escombros tras los sismos. A través de sus redes sociales, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casauvón, compartió imágenes de los elementos de la Sedena, Semar y Cruz Roja preparándose para viajar durante la noche del lunes 6 de febrero. Asimismo, el canciller comunicó que estaban ayudando a los elementos de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco para tramitar todos sus documentos migratorios, así como su transporte para que se unan a las labores de rescate en los países que han sido azotados por terremotos en los últimos días. En las imágenes compartidas por Marcelo Ebrard se observa a los brigadistas cargar el avión la de la FAM mientras los binomios caninos los acompañan con paciencia para iniciar el viaje. Es de señalar que aunque ya no será posible contar con la presencia de Frida, la perrita rescatista que ayudó a salvar varias vidas en el sismo del 19 de septiembre de 2017, sí estará su compañero, Epco. Epco forma parte del Escuadrón Canino de Búsqueda de Sobrevivientes de la Semar. En el terremoto del 19-S, él, Frida y Evil fueron los héroes de cuatro patas que ayudaron a localizar a varias personas entre los escombros. Además, este perrito de raza pastor alemán también ayudó a encontrar pasajeros del STC que quedaron sepultados entre por los escombros de un tramo de la línea 12 del metro en 2021. También está Timba, quien junto a su manejador forman parte del equipo de rescate de la Sedena. Al igual que su compañero de la marina, es especialista en localizar con su olfato a personas atrapadas en derrumbes. Por parte de la Cruz Roja de México van los caninos Yuli, Orly, Balam y Rex, miembros del del grupo Usar, junto a sus cuidadores con quienes han entrenado por muchos años para estar preparados ante estas situaciones de emergencia humanitaria. Annette Villafaña explicó que Yuli, una perrita de color negro, tiene ocho años de edad y que está bien entrenada para localizar a personas que se encuentren en peligro por un siniestro. Por su parte, Ángel Daniel Hernández va con Rex y dijo que desde que lo adoptó ha estado recibiendo entrenamiento, cinco años. También asiste con ellos Miguel Ángel Martínez y Alberto Peña, quienes protegen y trabajan con los perritos Balam y Orly en las labores de rescate. Es de indicar que todos ellos pertenecen al estado de Puebla, así lo informó Mario Alberto Ramírez, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja local. En la fotografía general que compartió el canciller de los rescatistas preparándose para la jornada se observan al menos ocho canes, mismos que ayudarán con su olfato y agilidad en Turquía y Siria. Por otro lado, también han circulado imágenes de dos miembros de la marina portando chalecos que tienen estampado el nombre de Frida, una foto de la perrita y la leyenda 2009-2022, indicando el nacimiento y deceso de la rescatista canina. Si bien no estará Frida en cuerpo presente ayudando a las labores de rescate en Turquía y Siria, será llevada honoríficamente por miembros de la marina en sus prendas. En el Escuadrón Mexicano de Rescate también participarán 93 militares del Ejército y Fuerza Aérea, 37 elementos de la CEMAR, 15 elementos de la Cruz Roja y 5 integrantes de la SRE para apoyar tras los terremotos que han dejado más de 4 mil fallecidos y cientos de heridos. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.